La tarde de hoy la Fundación Violeta Barrios de Chamorro entregó los premios de la onceava edición del premio Pedro Joaquín Chamorro a lo mejor del periodismo nacional. Un jurado independiente formado por periodistas internacionales presentaron premios en cuatro categorías de seis abiertas a concurso. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros los miembros del jurado Juan Luis Font de Guatemala, director de la revista Contra Poder y director de noticias del canal Antigua, Hazel Fallas, editora de la unidad de inteligencia de datos del diario La Nación y Gabriel Trillos, director editorial de la prensa gráfica. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, ¿cómo funcionan ustedes como jurados? Ustedes no tienen ninguna conexión particular con la Fundación ni la Fundación tiene, digamos, algún poder de decisión o de influencia sobre los premios que ustedes adjudican. Nosotros recibimos una invitación de parte de la Fundación, cosa hace dos meses. Se pusieron en contacto con nosotros, nos hicieron llegar por correo expreso los trabajos en las diferentes categorías, cada uno sin necesariamente saber quiénes éramos los miembros del jurado, porque no fuimos informados de quiénes eran nuestros compañeros. Estudiamos los trabajos y en nuestra primera sesión, cuando nos reunimos aquí en Managua, pues discutimos sobre los que considerábamos que eran candidatos a cada categoría. Me imagino que este es como un curso de choque, de inmersión en la realidad nicaragüense. ¿Qué impresión les queda del trabajo de los periodistas nicaragüenses basado en esta muestra, que reconozcamos que es una mezcla relativamente pequeña? Ayer justamente comentábamos que fue un ejercicio muy interesante de información para nosotros sobre la realidad nicaragüense, porque no necesariamente, aunque seamos vecinos, vivimos imbuidos en esta realidad. Y los trabajos, los 24 trabajos que analizamos, nos permitieron tener una visión más amplia de la actualidad. No solamente de la actualidad noticiosa de Nicaragua, sino del oficio, el oficio del periodismo, cómo está siendo desarrollado aquí, e incluso se podían ver o vislumbrar en esos trabajos algunas de las dificultades que encaran los colegas para acceder a algunas fuentes de información. ¿En tu balance, cuál es? ¿Saludable el periodismo nicaragüense? Mira, saludable el periodismo nicaragüense sí, porque están constantemente luchando. Se nota un esfuerzo importante por ofrecerle a la audiencia, al público, lo más amplio posible de los ángulos de los trabajos que hacen. No es un periodismo politizado, no es un periodismo abiertamente ideologizado, sino que cuidan el oficio, como dicen mis colegas, y además cuidan la amplitud de la información, la profundidad, la actualidad. Y hay otros trabajos también con mucha innovación. Hay dos categorías que resultaron desiertas. ¿Por qué? Porque no habían, según fuimos informados por la fundación, no había candidatos con méritos para ser considerados adentro de esas dos categorías. Pero en las cuatro, que fallamos. La verdad es que encontramos calidad, esfuerzo periodístico, oficio. Hablamos de, bueno, resultaron premiados periodistas con largos años de gestión, como Roberto Fonseca o Iván Olivares, y periodistas muy jóvenes también. Gente de 23 años. Como Wilfredo Miranda, que se dio el premio al periodismo de profundidad. Así es. Entonces hay una mezcla muy saludable, muy valiosa. Lo decía hoy Heysel cuando presentaba el premio a los estudiantes, que fue uno de los premios que más discusión suscitó entre los jurados. Si el futuro del periodismo nicaragüense está cifrado en esos estudiantes, ustedes pueden estar satisfechos de que es un futuro halagador, esperanzador en términos de periodismo. Más adelante en el programa vamos a conversar con algunos de los ganadores. Pero ahora queremos aprovechar que tenemos colegas de toda Centroamérica para conversar un poco sobre la realidad de sus propios países. Gabriel, ustedes desde la prensa gráfica en El Salvador, ¿cómo hacen para, digamos, vacunarse ante la polarización que existe en Nicaragua y también en El Salvador, donde tenés una división muy clara entre la izquierda y la derecha? Sí, mira, siempre es difícil, siempre es difícil luchar por mantener ese balance, sobre todo cuando tenés audiencias tan polarizadas. Cualquier cosa que tú publicas, esta audiencia, el cristal con el que lo ve, lo ve de una manera muy apasionada. Eso te obliga a ser muy disciplinado en el tema de la objetividad. Yo creo que la objetividad es uno de los más grandes sacrificios y cuesta mantener la objetividad por todo aquello que va en concordancia con la línea editorial que defendés, como la que no va en concordancia con la línea editorial que defendés. Entonces, es muy difícil hoy en día, con tanta apertura también digital, pero te acostumbras y mientras tu trabajo esté sustentado, lo argumentes, lo defendés y lo expongas de una manera transparente, como hablábamos ahí al congelado, pues ya la audiencia al final de cuentas es la que decide. Y si creen que encuentran en ese medio la información pertinente, continuarán informándose por esa vía y si no, pues habrá otras opciones. Otro de los problemas más sentidos que tienen en El Salvador y en los países del Triángulo Norte es la seguridad. En el caso de los periodistas, ¿cómo conviven con ese problema? Mira, la gente ha tomado medidas. No hemos tenido muchas agresiones a los medios de comunicación. Esperamos que la inseguridad y las personas en este tema no transgredan aquella frontera que, quiera si o no, permanece hasta cierto punto. Y lleguemos a los asesinatos como en Honduras, Guatemala en algún momento tuvo, creo que, varias agresiones. En El Salvador tenemos graves índices de delincuencia, pero aún los periodistas todavía no son un blanco constante de los ataques del crimen organizado o de la delincuencia común. Geisel, en Costa Rica tienen una situación privilegiada, tienen mucha seguridad y también hay mucha fortaleza institucional en el gobierno. ¿Cuál es, en ese contexto, el principal desafío que tienen los periodistas? Hoy en día, creo que sin lugar a dudas, el tema de cómo estamos reaccionando ante las audiencias en línea, cómo estamos satisfaciendo la demanda de contexto de la noticia, porque, vamos a ver, la función nuestra como periodistas sigue siendo ser intermediarios de la información. A veces la inmediatez nos quita foco de dos cosas que son importantísimas en el ejercicio del periodismo, el dar contexto y el tema de la verificación, verificación, verificación constantemente. Entonces, esos dos temas creo que son dos de los retos fundamentales, sobre todo mantener el foco de lo que es fundamental en la profesión y cómo debemos encarar los nuevos retos que las audiencias digitales están demandando. Eso, la formación también de los periodistas, cómo están saliendo desde las universidades para poder encarar estos retos digitales y siguen habiendo también retos para poder también acceder a información, aunque ciertamente tenemos una buena base de acceso a la información, todavía hay algunas instituciones a las cuales hay que obligarlas mediante un recurso de amparo ante la sala cuarta para que entreguen información que es de carácter público. Pero tienen mecanismos y funcionan. Sí, los mecanismos funcionan, afortunadamente, pero demoran la entrega de la información. Si vos necesitas, por ejemplo, en nuestro caso, una base de datos que es información pública y te la niegan y presentas un recurso de amparo, tenés que esperar a que el cuerpo de magistrado resuelva. Pueden pasar dos, tres meses o, en el mejor de los casos, un mes. Entonces, esto retrasa también el cumplimiento de tu labor periodística. Y eso está totalmente reñido con la inmediatez del acceso a la información que te demandan ahora las nuevas audiencias. Correcto, exactamente. Está reñido con eso. Entonces, siguen habiendo flangos débiles dentro de la legislación y dentro de la forma en que los periodistas accedemos a la información también en Costa Rica. ¿Usted ha especializado en el periodismo de datos? ¿Este es una nueva palabra de moda, un nuevo filón que debemos explotar? Yo el periodismo de datos no lo veo como una moda, lo veo más bien como una oportunidad. Y en realidad, el periodismo de datos no es algo nuevo. Ya desde la década de los 60 en Estados Unidos, se exploraba cómo, mediante el uso de computadoras, mediante el uso de programas informáticos, se podía facilitar la labor de explorar. El periodista metido en un mundo, en un mar de datos, encontrando patrones de conducta, encontrando cuestiones irregulares que pudieran convertirse en información de interés público. Lo que pasa es que ahora el acceso a las tecnologías, esa masificación de acceso a las tecnologías, la abundancia de información que hoy podemos encontrar en línea, ha hecho que este tipo de periodismo se popularice un poco más. Y tiene muchas ventajas, porque la principal es que te permite ver todo el bosque completo, no solamente concentrarte en una copa de un árbol, sino poder ver toda esa cantidad de árboles. Y al final de cuentas, es buscar la información que siempre le llegue al corazón del interés de la gente. Juan Luis, en Guatemala están viviendo una situación bien particular, con la caída de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Cómo encajaron los medios dentro de esa dinámica que llevó a los guatemaltecos a básicamente derrocar a un presidente? Unos medios con gran éxito. En Guatemala, la televisión abierta está en manos de una sola persona, que es Ángel González, y su dominio de prácticamente todos los canales a los que se tiene acceso sin necesidad de estar conectado a una red de cable, hace que muchos guatemaltecos tengan solo acceso a información un poco más o menos anodina, que incluso le dio la espalda en un inicio a las movilizaciones ciudadanas. ¿La invisibilizó o...? Intentó invisibilizarlas o intentó reducirlas, minimizarlas. Los canales que funcionamos por cable, en cambio, aprovechamos esta oportunidad y la prensa escrita y la radio, en buena medida, además de la prensa digital, aprovechamos esta oportunidad que desató una gran avidez de parte de la ciudadanía por la información y la discusión política. Te puedo decir que, en términos generales, los medios que circulamos de forma impresa crecimos en nuestra circulación. Los medios electrónicos lograron mayor tráfico y medios como el Canal Antigua se identificó, la población se identificó rápidamente con el debate que tenía abierto desde mucho tiempo atrás y que, de alguna manera, explicaba el contexto de las acciones que estaba tomando la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Fue un periodo muy beneficioso en términos de información y en términos de identificación de la ciudadanía con la prensa. Un asunto que es enormemente importante en cualquier sociedad y creo que decirlo en Nicaragua es doblemente válido. Así como en Guatemala hemos tenido asesinatos de periodistas. Por ejemplo, este año tuvimos dos periodistas muertos en la ciudad de Mazatenango. Cinco medios nos unimos, tres de ellos digitales, dos medios convencionales nos unimos para hacer una investigación en conjunto e identificar a las figuras públicas. No lo podemos afirmar con entera certeza, pero tenemos suficientes evidencias para pensar que autoridades locales, alcaldes, gobernadores y diputados de la región pueden estar involucrados y haber ordenado la muerte de estos periodistas y estamos dedicados, todo este grupo de medios, a establecer con claridad qué era lo que se estaba tratando de acallar con la muerte de esos periodistas. Para terminar rápidamente, vos mencionabas que al venir a servir de jurado en este concurso te sirve como una oportunidad para conocer la realidad nicaragüense y que cada uno de ustedes y nosotros estamos sumergidos en la realidad de cada país. ¿Es un sueño de tonto aspirar a que todos los países centroamericanos, digamos, compartan el interés el uno por el otro o cada país está cerrado en sí mismo irremediablemente? No, no lo es. Creo que tenemos que educar y estimular a las audiencias para que se interesen por lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Entonces, los capitales centroamericanos ya están regionalizados. Capital guatemalteco se encuentra en Nicaragua y en Costa Rica. Viceversa, el capital costarricense o el capital nicaragüense se encuentran también en Guatemala. Hay mucha fluidez entre trabajadores y dinero. ¿Por qué no habría de haberla también en términos de información? Lo que ocurre en Nicaragua es de interés para todos. Yo también creo que, más que nunca, lo que se llama el periodismo transfronterizo es una gran oportunidad, no solamente para evidenciar problemas específicos de cada país, sino también para amplificar la resonancia de esas investigaciones a nivel internacional. Me parece que el hecho de que nosotros estemos acá compartiendo también y aprendiendo de colegas nicaragüenses es una gran oportunidad que deberíamos también de seguir aprovechando en términos informativos. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel Trillos, director editorial de La Prensa Gráfica. Heysel Fallas, editora de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación de Costa Rica. Y Juan Luis Font, director de Noticias de Canal Antiguo.